La pareja danza española campeona del mundo, Pedro Moreno y Soledad Martínez, delitaron al público con un patinaje elegante y sutil. Ha sido una experiencia increíble, tanto en el junior como en el senior, pero en el senior aún más emocionante, ¿no?, con la presencia de Rosa. Y nada, la verdad es que lo he vivido y me he sentido fenomenal. La recogida de banderas daba la bienvenida a los países participantes. Entre los patinadores había uno de excepción, el entrenador de la selección junior, Clemente Cerezo, que decidió cambiar el chándal por las cuatro ruedas. Entrenando, entrenando, o sea, en el otro lado de la pista está fatal, en la pista ahora se suena la música y ya se te olvida todo. Pero llegaba el gran momento, en el que todos estaban esperando. La actuación de Rosa con la canción El futuro está en tus pies. La gran ovación, evidentemente, fue para ella. Estaba muy nerviosa, niño, estaba muy nerviosa, porque está todo muy preparadito, mucho, mucha responsabilidad, muchas personas detrás, Jaime está por ahí, Jaime Terry está, las personas que nos han vestido, con la ropa, intentando, no sé, lo que nos han vestido, a mí me han vestido, bueno, precioso el vestido, encantada con toda la gente. Tras la actuación, la presentación de todos los combinados.